Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 2 de marzo 2024. Son tres los factores atmosféricos que eventualmente inciden en la región del Caribe y en República Dominicana para generar períodos de sequías. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha desarrollado el primer factor, la sequía estacional sobre nuestro país. Ese periodo comienza en noviembre y se extiende hasta finales de marzo, inicios de abril, de manera regular, y coincide así con la temporada frontal. Es en ese momento, entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que las precipitaciones en sentido general se tornan deficitarias sobre el territorio dominicano. Y es por eso que se desarrolla así la sequía estacional. Todos los años, en el mismo periodo, entre noviembre y marzo, son escasas las precipitaciones. Esto a pesar de que se hayan desarrollado lluvias de manera eventual por la llegada de frentes fríos y también de vaguadas. Pero hay otro factor atmosférico lejano que aporta períodos de sequía en el Caribe. Es el fenómeno climatológico del Niño, que establece un patrón del tiempo generalmente seco y muy estable en nuestra zona de pronóstico. Los vientos son muy fuertes y así disminuye la humedad de la región del Caribe en las capas medias y altas de la atmósfera. Es por eso que durante los fenómenos del Niño disminuye el potencial de precipitaciones. Y el tercer factor es otro que viene muy distante desde el este del Atlántico, específicamente desde el norte de África. Las nubes de polvo del Sahara, cada vez que llegan esas partículas a la región caribeña, se inhiben las posibilidades de precipitaciones en nuestra región. El polvo penetra en las gotas de las nubes y así disminuye este potencial de que ocurran las precipitaciones en nuestro país. Y ahí tenemos esos tres factores atmosféricos que inciden en nuestra región. Uno local, la sequía estacional por los frentes fríos, y dos que vienen muy distante de nuestra región, por el fenómeno del Niño y también por el polvo del Sahara. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas en la región caribeña. Tenemos la influencia de un sistema de alta presión con su centro muy distante al norte del Caribe. Sin embargo, está generando esta influencia en nuestra zona de pronóstico para disminuir así las posibilidades de precipitaciones durante las próximas 24 a 48 horas. Esa alta presión también está generando oleaje muy irregular en la costa atlántica desde Montecristi hasta la isla Saona. Por lo tanto, llamamos a la precaución en la zona de playa y sobre todo a los dueños de frágiles y pequeñas embarcaciones. También, durante las próximas 24 horas, algunas ráfagas de viento estarán llegando en zonas del norte, del noreste y también del sur, asociadas igualmente al sistema de alta presión. Vemos que la vaguada, que ha aportado algunas lluvias en los últimos días, sigue moviéndose hacia el Atlántico Norte. Y ahí estamos observando el frente frío número 31, moviéndose muy distante de nuestra región, muy cerca de Bermuda. Mucha atención porque ya a partir de mañana estaría acercándose una vaguada a nuestra región. Y será a partir del lunes que tendremos el establecimiento de abundante nubosidad en nuestra zona de pronóstico para así incrementar los periodos lluviosos durante la próxima semana. Vamos a conocer el modelo de pronóstico GFS que está presentando ahora en el transcurso de la mañana. Seguiremos bajo los efectos de los vientos húmedos en nuestra región, los vientos del noreste, empujando nubosidad, pero también esa masa de aire muy fresco que está localizada al norte de la región del Caribe. Es por eso que este fin de semana tendremos temperaturas muy frescas en gran parte del territorio nacional. Algunas lluvias hacia el norte, también hacia el noreste y hacia la cordillera central, con algunas comunidades del sur recibiendo algunos chubascos aislados. Cerca del mediodía, las condiciones también estarán presentando núcleos nubosos, dominando el panorama en diferentes zonas del país para así provocar chubascos en zonas del sur y de la cordillera central. Mientras tanto, hacia el norte se espera la producción de algunas precipitaciones moderadas. Ya después del mediodía, en el transcurso de la tarde, empezará a disminuir el contenido de humedad y, por lo tanto, reduciéndose así la producción de lluvias. Algunos chubascos permanecerán hacia el noreste y algunas comunidades del este y parte de la cordillera central. Algunas zonas del Cibao recibiendo solo algunos chubascos aislados. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico un firmamento parcialmente nublado en sentido general. Todavía podrían desarrollarse algunos chubascos hacia el noreste y también hacia el este del país. Y para la noche, el pronóstico prevé un firmamento despejado en sentido general. No se descartan ligeros chubascos hacia el noreste y también hacia algunas comunidades de la zona montañosa, pero ya serán precipitaciones totalmente aisladas. Las temperaturas serán muy frescas en todo el territorio nacional por la masa de aire polar que todavía permanecerá al norte de nuestra región. Vamos a ver para mañana qué está presentando el pronóstico. Tendremos la cercanía de una vaguada y de nubosidad desde el Atlántico. Por lo tanto, ya a partir de mañana en la noche, estará incrementando la nubosidad y las posibilidades de algunas lluvias hacia el noreste, la cordillera central, algunas comunidades del norte y del sureste, así aumentando en el transcurso de la misma noche y la madrugada del lunes. Vamos a ver precisamente para el lunes qué está mostrando el modelo GFS. Aquí tendremos un incremento de las precipitaciones a nivel nacional. Esto por los efectos de la vaguada que estará siendo inyectada por los vientos húmedos del Atlántico. Así que tendremos durante la próxima semana estos periodos lluviosos dominando gran parte del país y también generando algunas inundaciones repentinas. Para el martes, el pronóstico también está presentando en el transcurso de la tarde y de la noche la producción de esas mismas precipitaciones asociadas con la vaguada en nuestra región. Sobre todo la zona montañosa de la cordillera central, también la zona fronteriza, el suroeste y el sur recibiendo las mayores precipitaciones con lluvias moderadas hacia el noreste y hacia la región norte. El miércoles, el panorama se tornará más lluvioso todavía porque la vaguada seguirá aportando más precipitaciones y más nubosidad en nuestra región. Así que tendremos ese mismo periodo lluvioso cubriendo gran parte del territorio dominicano. Para el jueves, vamos a ver cómo el modelo está mostrando la concentración de esas mismas precipitaciones hacia la mitad norte del territorio nacional con la posibilidad de que ocurran algunas inundaciones repentinas. Y para el viernes de la próxima semana, vamos a experimentar un incremento de la misma nubosidad y también de las precipitaciones por el fortalecimiento de la vaguada y la llegada de más humedad desde el Atlántico. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy.